Como la raza más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende, una llorita bendice. Como la raza más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende, una bendice. Saca la mano, ángalo bien, saca la cabeza si no la vienes, saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la vienes, ¿quieres bailar? ¿quieres saberlo? Achincha, achincha, tienes que llegar, quieres aprender, al Carmen, Carmen, tienes que llegar. ¡Goro! 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 ¡Goro!